Hola amigos, yo soy El Mono y hoy vengo a hablarles de como hago yo para grabar mis videos de guitarra y cobras Bueno, primero que nada quisiera aclarar que mi manera de hacer los videos no es la única manera que hay Por supuesto que hay muchísimas maneras, pero bueno, esta es la que yo uso Para hacer los videos como los hago yo, las herramientas que necesitaremos, aparte de la guitarra y el cable obviamente Primero que nada, una interfaz La interfaz no tiene por qué ser una carísima ni nada súper especial De hecho yo ahorita estoy usando una PreSonus Audiobox, que no es nada particularmente caro También tengo y he usado mucho la Lexicon Alpha, que es muy buena también, súper económica Necesitaremos también una computadora obviamente que pueda grabar audio En la computadora necesitaremos eso que llaman DAW o DAW, que no es más que un programa de grabación de audio Yo uso Cubase, pero hay muchísimos, está Logic, Pro Tools obviamente, Reaper, GarageBand para Mac, en fin cualquiera sirve Luego de eso tenemos dos opciones, o un micrófono y un amplificador para microfonar al ampli O un plugin de simulación de amplificadoras como AmpliTube, Guitar Rig o Bias Luego lo siguiente que necesitaremos, más allá de grabar el audio, una cámara para grabar el video obviamente Luces, entre más luces mejor Yo de hecho estoy utilizando poco, pero bueno, no he querido gastar en eso todavía, pronto algún día Si eres como yo, hay otra cosa súper importante que tengo que ir a buscar, ya vengo Café Importante Ok, con el propósito de que vean Como hago el video, siendo que esta cámara Es la que uso para hacer los videos Y no estarían viendo Voy a poner mi celular por allá Y así ustedes van a verme Realmente como estoy haciendo la cosa con la cámara y todo Ok, ahora desde por allá Pueden verme como estoy haciendo para grabar el video con esta cámara que está aquí Y ahora estoy viendo a dos cámaras Lo siguiente más importante es afinar la guitarra Nada peor que un video o algo grabado con una guitarra desafinada Para esta demostración compuse una canción o unos riffs muy genéricos, cualquier cosa De manera que sirven como el cover que voy a tocar o algo así Voy a grabarle encima una guitarra rítmica y un solo o una improvisación encima Creo mi sesión nueva en Cubase Lo primero que hago es importar la canción a Cubase Siguiente paso, creo un canal mono Que va a ser donde voy a grabar la primera guitarra A ese canal Le paso por los inserts el amplitud Elijo el ampli que vaya a usar Algo así Ok, el primer consejo que les voy a dar Es sobre el inicio de la canción Como no tengo ninguna marca Pasa esto La canción empieza y yo no sé cuándo va a empezar Y estoy así a la espera Y siempre empieza antes que yo Y yo otro en respuesta Y no queda muy bien Entonces el consejo que les tengo Es el siguiente En un canal Van a grabar simplemente Golpes así de la guitarra Después de que empiece el tema Van a grabar 5 golpes siguiendo el tema De la siguiente manera Esos 5 golpes Los voy ahora a mover Dentro del programa De manera que el quinto golpe Quede justo en el lugar Donde va a empezar La canción Que quede más o menos en el mismo sitio De esa manera tengo una marca ahora Para empezar a grabar en el momento correcto Ahora voy a grabar una guitarra rítmica ¡Gracias! 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 Va a cambiar la guitarra Porque por qué no ¡Gracias! ¡Shit! ¡Shit! Ok, ahora que ya tengo el audio grabado, lo único que me faltaría es hacer una pequeña mezcla, borrar el chup 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 del principio, y en la mezcla yo no soy sonidista ni nada, soy especialista en lo absoluto, pero bueno, simplemente trato de que todo se escuche, lo mejor posible. Ok, aquí estamos en el Premiere, en este lado del programa ya importé mis dos videos, el de la guitarra rítmica y el del solo, y el audio, que no sé por qué lo importé dos veces, pero... Ok, y el audio, este aquí. Entonces, aquí a mi timeline voy a agregar los videos, a ver cuál es este, este es el de la rítmica. Voy a agregar primero el de la rítmica y lo voy a sincronizar con el audio, primero. Se darán cuenta que el audio es cortico y el video es larguísimo, es porque en este video me equivoqué muchas veces grabándolo, y simplemente lo vuelvo a repetir. Si quieren ver, por ejemplo, aquí se puede ver claramente, cada una de estas, que volvió a empezar, y volvió a empezar, y volvió a empezar. Entonces, esta última que se ve aquí, este grandoto, se ve que es la final, es decir, esa es la que voy a buscar agarrar. Esa es la que de hecho va a quedar sincronizada con el audio, porque es la que grabé. Y por aquí más o menos. Ok. Alredo del principio. Y esto de final, ahorita no me interesa. Ahora, para sincronizarlo, lo que voy a hacer es poner este audio grande. Para verlo le dan a esta flechita. Hacia abajo. Ampliar. Y aquí vamos a hacer zoom. Entonces la idea es que de hecho, aquí se pueden ver las marcas, la premarca que había hecho. Que eso no está en la mezcla final, evidentemente, porque se lo quité. Pero aquí se ve que empieza la canción. Entonces voy a buscar que mis dos audios empiecen al mismo tiempo. Ahí se ve bastante bien. Tal vez un milisegundo. A la izquierda. No. No está. Está bien. Y las escucho para ver si suena sincronizado o si suena afuera. Ahí está sincronizado. Ahora voy a hacer lo mismo con el del solo. Este canal de audio, que equivale a este video, no lo voy a usar. Entonces le puedo dar delete track. Porque lo que voy a hacer siempre es el audio final que grabé. Ahora voy con el solo. Misma estrategia. Pongo. Es larguísimo porque también me tomé varias tomas. Y voy a buscar lo final. Que se ve que es aquí. Aquí fue donde lo escuché. Correcto. Correcto. Aquí. Mismo plan. Voy al principio. Hago zoom. Y voy a buscar que el principio. Que va a hacer este quinto golpe. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a buscar que el principio. quede junto a este principio de aquí. A ver otra vez. Ok. Por cierto que si la computadora. Si les hace mucho mucho lag. En este video aquí del preview. Pueden bajarle la calidad de aquí. Ahorita lo tengo en un cuarto. Pero como no le echo nada todavía. Sobremente lo puedo ver en medio. Que sea mejor calidad todavía. Ok. Ahora que tengo ya mis videos sincronizados. Voy a tomar la decisión. Bueno. Por supuesto puedo borrar este canal de audio. No lo voy a usar. Ok. Si ya tengo mis videos. Ambos videos sincronizados. Entonces voy a decidir que. Como que hago. Los pongo los dos a la vez. Los voy turnando. Pongo. Pongo. El solo grande. Y la rítmica chiquito. Debajo. O que hago. Generalmente cuando hago un solo. Simplemente para que el solo se vea más grande. Hago eso. De que el solo se vea más. Grande. Y la rítmica más chiquita. De un lado. Voy a aprovechar aquí para. Empatar. Todos los tracks. Que empiecen en el mismo sitio. Y me los llevo. Al principio. Así no hay equivocaciones. De nuevo. Entonces. Siendo que. Voy a poner el solo grande. Que es el que hice con la. Ibanez. Y la rítmica. Que hice con la Gibson. Pequeño. Voy a poner la Gibson. Arriba. Esto. Es como si fuese Photoshop. Cada uno de estos es un layer. Ok. Como el. Como. Ya empiezo con la rítmica. Primero. Lo que voy a hacer. Es que voy a. Empezar con la guitarra rítmica. En la. Como en la captura principal. Hasta que empiece el solo. Entonces voy a ver. Cuando empiece el solo. Y lo pauso. Por ahí. Entonces voy a agarrar aquí. La herramienta de cortar. Voy a cortar. Y voy a cortar el video. Ahí en dos. Antes de eso. No voy a usar. La. Guitarra del solo. Mi video. Va a empezar con la SG. Aparecería. La Ibanez. Entonces como los corte. Ahora puedo modificar este. Sin modificar este anterior. Ahora este de aquí. De aquí. Efect control. Motion. Lo voy a poner. Más o menos. En 40. Y lo voy a poner. En la esquinita. Esto que me está cortando. Aquí. No me preocupa mucho. Orito. Porque lo voy a. Lo voy a acomodar. Hay varias maneras. De acomodar. Esto. El tamaño. Del video. De abajo. De abajo. En la sección de efectos. Una de ellos. Puede ser. Crop. Arrastran. Que lo tiran. Este video. Y ahora. Seleccionan. Crop. Y esta es una de las opciones. Este video. Recortarlo. Lo que considero. Incluso podría ser la guitarra ya no. Que importe. Básicamente ya tengo mi video. Por supuesto pueden agregarle muchísimos más efectos, este programa tiene muchísimos más efectos, transiciones, por ejemplo podría ponerle una transición, vamos a ponerle un fade in de video al principio, no sé, ahora empieza en negro y aparezco, también puedo hacerlo más largo, incluso más todavía. Puedo agregarle un texto a proyecto, new item, tarot, definen aquí cualquier cosa, preferiblemente en una fuente y tamaño que se vea. Luego eso lo tiran en el timeline y lo tienen ahí. También le pueden poner fade, etcétera, eso obviamente es un ejemplo. Yo a los míos, no lo voy a hacer ahorita porque ya está demasiado largo este video, pero ejemplos de cosas que pueden hacer, que pueden buscar otros tutoriales en YouTube que van a explicar mejor que yo. Es colorización, por ejemplo este video está un poco amarillo, eso bueno, con efectos de colorización, le echo un poquito de azul para que baje el amarillo, pueden ponerlo en blanco y negro, pueden ponerle filtros, pueden ponerle movimiento, pueden hacer que se mueva la cámara, pueden ponerle más texto, pueden hacer animaciones con los textos, pueden hacer que las transiciones sean con crossfades también, por ejemplo, voy a agarrar aquí, fade out aquí. No me gusta mucho como queda, pero se puede, se los quito. También siento que esto puede estar un poquito abrupto, así que voy a echarlo un poquito para atrás. Básicamente ese podría ser el video, otros efectos que hay, pueden hacer un mate, para que se vea como borroso los bordes del video pequeño, eso también lo pueden buscar otro tutorial en YouTube, fade out al final, etc, etc, etc. Voy a terminar de hacer eso y les muestro el resultado final. Lo importante de todo este proceso, de grabar con una cámara el video mientras grabamos el audio en el programa, para luego sustituir el audio, es para que al final tengamos el resultado en vez de un video que suene así. Un video que ahora suena así. ¡Suscríbete al canal! 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 pronto y si empiezas a hacerlo y usas mi estrategia pues házmelo saber que me encantaría ver tus videos también. Esto ha sido todo por hoy, si te queda alguna duda déjamelo en los comentarios abajo y también puedes ayudarme dándole me gusta y compartiendo este video con quien tú sientas que puede ayudarle. Si te gusta suscríbete a mi canal aquí abajo y si quieres ver otros videos míos pues los pondré por aquí, pero me despido yo soy El Mono, espero que estés muy bien, bye bye. Gracias.